No tengo un proyecto preferido de todos los contenidos que hoy están presentes en Cardioscopio, como te decía, una diversidad de instituciones presentes en la dinámica de este programa porque es la Feria de Ciencias, reflejan un programa de televisión. Nos sentimos orgullosísimos de poder contar y mostrar, digo, y no tengo un proyecto preferido porque vi muchos muy interesantes. Pero muchos chicos se detenían ante la presencia de diferentes efectos y las chicas de la Escuela 675 pudieron plasmar esos efectos en lo que es un volcán. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los volcanes activos? Una serie de informaciones que son singulares, que acá en la provincia de Misiones poco tenemos en cuenta, pero en otras provincias hay que prepararse porque la realidad se sacude. Volcanes, Escuela 675, escucha. Y ahora va subiendo lentamente. Bueno, me presento. Yo me llamo Valentina Cady y soy de la Escuela 675 San José de Calazans. Me presento. Soy Catalina Ramos y soy de la Escuela San José de Calazans 675 también. Los alumnos de sexto A vamos a trabajar el tema de los volcanes y sus consecuencias. Nos llamó mucho la atención por las noticias, por... Sí, por las noticias. Y también decidimos investigarlo a fondo para las personas que viven en las zonas volcánicas, en esa zona. En el 2012, este fue el último volcán que erupcionó en la provincia, más bien en la... Sí, en la provincia. En el país de Argentina, llamado Copahue. Erupcionó en el 2012, está al oeste de la provincia de Nucén, compartiendo frontera con Chile y Argentina. Principalmente explicaré las partes y los peligros volcánicos, que son caída de tefra, proyectiles balísticos, bombas, flujos de lava, gases volcánicos. Flujos y oleadas piroclásticas, avalanchas, lares o flujos de lodo. Muchos se preguntarán, ¿qué es un volcán activo? La mayoría de los volcanes descansan en diferentes tiempos, hasta que sucede la erupción. Hoy en día, se encuentran más de 500 volcanes en el mundo. Aquellos, desde su primera erupción, no han dejado esa actividad y no permanecen en descanso. Uno de los volcanes activos más importantes del mundo es el Kilauea, que está ubicado en Hawái. Es el volcán más grande del mundo. En la década del 80 ocurrió su última erupción. ¿Cómo sabemos cuando un volcán va a comenzar a hacer erupción? Sabemos porque se pueden observar temblores en la tierra, cambios de temperatura, deformaciones en el suelo, emisión de gases, desaparece el agua de las fuentes y los animales se muestran con nerviosismo. Lo último que yo digo va a ser donde se catalogan 40 volcanes activos acá en Argentina. Están en las provincias de Jujuy, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y algunos otros que comparten fronteras con Chile y Argentina. El volcán Ojos del Salado, con sus 6.893 metros, se corona como el volcán más alto de todo el mundo y la segunda cumbre más alta después de la Concagua.